Buenas tardes, soy Roberto de Sachin desde Puebla y esto es Debate. Si el presidente del Congreso de Puebla, Gabriel Vesto Medinilla, quien es el coñador de la mayoría de Morena en el Congreso, ya no quiere ser más que diputado local, entonces puede darse el lujo de pelearse con la UAP como lo está haciendo. Porque desde diciembre pasado, él y el Auditor Superior, Francisco Romero Serrano, implementaron una campaña de desprestigio y de ataques contra la máxima Casa de Estudios de Puebla. Y, por ejemplo, le enviaron revisiones a la UAP de recursos federales, a pesar de que el Congreso local de la Auditoría Superior del Estado no tiene facultades legales para auditar recursos ni federales, ni para auditar los recursos propios de la UAP. Lo han intentado hacer. Además, de acuerdo a fuentes con mucho prestigio, los auditores de Francisco Romero Serrano llegaron con una actitud de prepotencia y de soberbia que generó mucha molestia al interior de la UAP. Por ello, la UAP, la universidad que encabeza Alfonso Espaza Ortiz, ha asumido la actitud de defenderse jurídicamente contra los ataques del Auditorio Superior del Estado. En este aspecto, algo que también debería valorar Gabriel Viestro es el costo político. El costo... ...aspecto de la disputa ante el Congreso local, la mayoría de Morena contra la UAP. Algo que debería valorar Gabriel Viestro es el costo político que tendrá que asumir él. Gabriel Viestro quiere ser candidato de Morena a la presidencia municipal de Puebla en 2021. Entonces, en este contexto va a ser muy complicado que después de sus ataques frontales contra la UAP, contra los universitarios, pues en el 2021 vaya a pedirles el voto, ¿no? Entonces, sí es un tema que debería analizar bien, porque además atacar a la UAP está teniendo el efecto contrario que buscaba Viestro, porque en lugar de que el rector Alfonso Esparsa haya sido aislado o cuestionado, al revés, la comunidad universitaria ha arropado al rector y a todas sus autoridades. Soy Roberto de Sanchi y esto es Debate de Sanchi.